¿Qué es el contador Macaño? Justamente refería ahí el doctor Britos a la exposición del contador Macaño que efectivamente mostró un mapa, pero el mapa no aparece, el mapa no está. Es toda una gran incógnita. Hablamos con Macaño cuando concluía su disertación, esto dijo. Indudablemente que cada uno con su argumento es un tema que consideramos muy, muy difícil, es muy difícil, que hay que trabajarlo mucho, en donde el sector agropecuario queda como el que destruye el monte, que destruye el bosque, y nos hemos cansado de reiterarlo, nosotros no queremos eliminar el bosque nativo de ninguna manera, lo que queremos es que se cuantifique bien qué es lo que hay de bosque nativo, ¿no es cierto?, y que se pueda trabajar cuidando el ambiente, que eso es lo más importante. Bien, pero, digo, está bueno el debate, digo, hay que plantearlo también, no salirse del punto de vista técnico, porque si se ingresa al terreno político, se advirtió... No, no, lamentablemente el que va a definir es el tema político, ¿no es cierto?, la política lo va a definir, porque por más planteos técnicos que hagamos, ¿no es cierto?, se va a ser difícil de que alguien pueda tomar alguna idea, alguna posición, ¿no es cierto?, y por más que los planteos técnicos estén, ¿no es cierto?, es un tema muy difícil, porque hay muchas voces acá, en donde han salido a efectuar críticas, indudablemente también algunos del sector agropecuario han hecho sus errores, ¿no es cierto?, nosotros no avalamos eso de ninguna manera, ¿no es cierto?, pero queremos tratar de reconstruir un poco todo esto, ese es el tema. Ustedes mostraron un mapa. Sí, sí, porque todos hablan del mapa, del mapa, del mapa, y vamos a ser sinceros, nadie tiene un mapa, o nadie lo presentó al mapa, todos lo tienen, no sabemos dónde lo tienen. Nosotros nos encarregamos de hacer el mapa, ¿no es cierto?, que se puede discutir, pero no hemos basado en criterios científicos, técnicos, ¿no es cierto?, la ley Bonasso y las resoluciones del COFEMA, y entonces hemos emitido el mapa. Bien, muchas gracias. No, por favor. Gracias.